En el municipio de Sonzón, el programa de atención a personas con discapacidad busca ampliar su cobertura. Con el fin de ofrecer una atención más integral a esta población, el programa de discapacidad se brinda bajo tres modalidades, la pedagógica, la psicosocial y la de atención en salud. En la parte de salud tenemos un fisiatra, que es el que nos hace todo el proceso de rehabilitación física con las personas que han perdido su movilidad o tienen algún detrimento en su salud y en su movilidad. Aparte de eso, hace los domicilios para los pacientes que tenemos en sus casas y no se pueden desplazar para acceder al servicio aquí dentro de las instalaciones. Contamos con el apoyo de la psicóloga de inclusión social y familia para dar la orientación acertada a todos aquellos padres, cuidadores o las mismas familias o al mismo paciente con discapacidad que a veces requiere de un apoyo adicional al que se hace acá. En toda la parte pedagógica se trata de hacer con ellos la nivelación académica y los procesos de aprendizaje. Sabemos que todos tienen unos procesos de aprendizaje diferentes, entonces en relación a eso de acá se diseñan unas metodologías especiales para trabajar acorde a las necesidades que cada persona presenta. La rehabilitación basada en comunidad consiste en una integración y participación de ellos en todos los ámbitos sin ningún tipo de restricción, eliminando para ellos todas las barreras invisibles que existen. Entonces se les hace toda la parte de rehabilitación basada en los lenguajes expresivos, se les trabaja la música, la danza, el arte, la pintura, toda esa parte artística que para ellos es una estrategia de inmersión social buenísima y súper chévere porque ellos lo disfrutan y aprenden. El proceso de matrícula para este programa se viene realizando de forma permanente en las instalaciones del Centro Social Julio César Pérez Cardona. Se le adjunta la ficha de matrícula, la copia del documento de identidad de la persona, la copia del documento de identidad del cuidador acompañante y la copia de su registro clínico o el diagnóstico. En el momento tenemos un grupo bastante numeroso de 60 adultos mayores, asisten todos los lunes y tenemos un grupo mixto en el cual es 26 niños y 26 niñas y otros 55 que vienen en diferentes días de la semana a diferentes actividades. Mayores informes a la línea telefónica 869 4560.